Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España y Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Madre mía, tengo un poco de garganta, un poco pochilla Pero bueno, hace unos días vi este vídeo Y cuando digo vi es que, bueno, vi el título de esto Digo, uh, lo interesante que estaba, digo ¡Eh! Me apetece que lo vemos un poquito Así que en este caso tenemos un Spoilt vs Aussie 1v1 Rainbow Six Siege Así que vamos a ver lo que nos cuenta por aquí nuestro amigo Spoilt Madre mía, el tío ahí En plan Willyrex, así que vamos a verlo Ahí está, toma, la cámara está bien puesta Ahora sí, bien facilito Gente, si queréis que hagan más cositas de este estilo, pues Me lo comentáis, ¿vale? Me dejáis un buen comentario Obviamente y un buen ricotazo like Bueno, vemos por aquí a Spoilt luciendo cachito En plan de, pues sí, aquí voy a charlar yo con las nenas Sí, sí Esto lo llamo yo Una piscina para lavarme los huevete Bueno ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? A ver cómo te los comento Me apetece un más Flurry Y me acabo de meter a la piscina ¿Cómo lo hacemos? ¿Te vienes tú, me los traes O voy yo para allá Y te pego con él en la boca? ¿Cómo lo dices? Pero tú no se ve que Osir así, la verdad Te digo totalmente en serio No se ve que tenía esta cara Y este pelazo, ¿no? Que parece Rafael o tú Que de aquí a 10 minutos Te sale aquí con el corcel indomable Y te pega un estocazo Pero sí, bueno Están aquí hablando de que son súper guays De que justamente se han peinado Pues muy bien ese día ¿Vale? Y que están orgullosos Y nada, pues aquí tenemos a Spoilt Hablando en la piscinita, ¿no? Haciéndose el facherito En plan Ah, ya está, ¿ves? En plan Oye, es que sí Que al final te voy yo para tu casa, ¿vale? Y te llevo un más Flurry Oreo Con chobar de blanco Bueno, vamos a practicar Obviamente para dar aquí Sponsorizado aquí un poquito A la página Dice que bueno Que es súper bueno Spoilt ¿Ves? Le pega todos los puntitos blancos Que salen Ahí lo tenemos ¿Ves? Y que es una máquina Lo vemos súper hablador Dice uno de mis favoritos Mapas Para calentarlo ¿Verdad? ¡Uh! Se cuatraso Bueno, están aquí Por supuesto es súper emotivo Como estáis viendo ¿Vale? Me seré yo de hablar De este impresionante comentario En directo Esto es guapo, ¿eh, gente? Esto es la zona de Esto como tal es R6 Ah, esto sí Esto es la zona de Meeting En Oregón ¿Lo tenemos? La verdad que sí Me encanta su gameplay Me recuerda mucho a Willyrex, ¿no? Que está todo el día hablando tal y cual Mira, esto es la zona de Ay, ponerme a dejarlo Bueno, que es súper bueno Vaya, mira, lo tenemos Spoilt R6 Ahí lo vemos Vaya peluca que me lleva, ¿eh? Ofi Bueno Eh, bueno No lo veis para aquí Pero es top 12 de Ahí tenemos Ah, bueno Top 12 era Spoilt Él era 360 y pico Ok A ver, reglas No tronear Defender solo en el sitio Y el primero en llegar a 6 rondas Y creo que ponían 2 No sé qué Ponían 2 de algo abajo No lo he visto Vale Que han dicho que el que gane Que invita al otro O sea, que el otro tiene que invitarle Un maflurry de oreo con chocolate blanco ¿Vale? ¡Uy! ¡Qué guarrete para agujerito! Me he visto Creo que han sido 2 rondas ¿Vale, gente? No mucho más Así que vamos a ver Cómo actúa y todo eso De typical piquito Madre mía Uy, dice Estaba holdeando el ángulo Kruk Te la recreíste, perro Le dijo totalmente eso, ¿vale? Pasa que en inglés Se dicen más cosas Las cosas mucho más cortas Bueno, ahí vemos la cámara, ¿no? Que es como si yo tuviera la cámara Así, ¿no? Ahí lo tenemos ¿Vale? O sea, y mira, joder Que tienen ahí como Entiendo que tienen la gente, ¿no? Grabando las cosas En plan, hola, ¿qué tal? Sí, es un golpe mío Pero ahí está la torre ¿Sabes? Pues igual Igual que hay muchachos Que hice reaccionando Hace muy poquito Lo tenemos Vale, más o menos centrado ¿Vale? Ahí lo tenemos Para que haya un poco de visión Hacia acá Que es igual Que hace poco un chaval, ¿no? Que estaba literalmente pegado A la cámara Y en plan, solo se le veía La cornilla, ¿no? En la camarita ¿Quién ganará? Vale, esto Hasta aquí lo he visto yo, ¿vale? OMG Dice Eso fue demasiado hinteada Bro Estoy Que no me lo creo Con lo que me gusta El lado de Oreo Y te voy a tener que regalar Ahí tenemos Te digo Las vistas de después Están guapísimas, ¿eh? Te digo, en serio A ver, no creo que son chroma O sea, diría que es verdad Lo que tenía ahí atrás, vaya O sea, en plan, todo eso En plan, sacamos un edificio alto Mira que guapo Y se ve toda la ciudad, tío Está muy guapo Mira, después soy yo muchas veces Me pongo a hacer preferir una cosa Y le he pegado todos los tiros A la barandilla, tú ¿Esto conoce? Creo que he jugado Ah, no, no, no Conoce y no he jugado A ver si no conozco Vale, me está confundiendo con Jolly, gente Jolly Que Jolly es colega de narcotráfico Madre mía La que te ha hecho otra vez Madre mía No, no, la gente Están aquí De chilling Y bueno Está en juego Un maflurry de oreo Con chulat de blanco Demasiado fácil para mí No sé cómo decir Lo fácil que es Comerme a este maflurry helado Ha dicho Bueno Que dice que Le va a pisar helado Cuando lo tenga A ver si os dais cuenta Casi todas las muertes Son por playfire y tal O sea, no Está cual, eh Pero es normal O sea, en los 1 vs 1 Es bastante más complicado El tema de todas las jugadas Porque, joder Pues es mucho más complicado ¿Sabes? Me daría una doble cámara A tiempo real, gente En plan, como he hecho yo Muchas veces con Con Pablo ¿Sabes? Que se vieran a lo mejor Las dos camaritas En el mismo momento No sé, molería bastante 1 vs 1 2 vs 2 en el marcador 1 minuto y cuarto en el Uh A ver la camarita Mira, 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 mira Mira la sonrisita de picarón Que perro, eh Que perrito Que sí, que sí Y luego te pasa Tu acondicionador de pelo Te digo en serio Que buen pelo tienen La verdad El Oci No sabía que tenía Ese pelardo Ese pelardo Ese Rafaelo Ese pelardo Eh, que te plante Y todo Perro Uh, la LMG O sea, la asocié con el LMG Tú me parece Sí Fui prefire todo el rato Sí, sí, sí La LMG Oh A ver si ponen el marcador Para ver temas de ping y tal Pero qué buena Ase sí me ha gustado Gente, este es muy suelo Muy suelo Si queréis que relacione Ah, mira, tiene los dos más o menos El mismo 22-29 O sea, no es comparable Como tal Sí Que dice que después de esta Van los mundiales Capa Gente, todo lo que estoy traduciendo Es totalmente mentiras Solo me estoy inventando todo ¿Vale? Porque luego veis En el comentario que dice Carmelo, no sabes inglés Eso no ha dicho En plan, chico Eh, ve tal médico A ver si te da una paguita Porque la sacamos Sacamos El sacamos en tu caso ¿Me explico, no? ¿Vale? Esa es una ironía ¿Vale? A ver si tampoco lo va a saber Espera Uh, que te aplata la nariz Que feo detalle La verdad Vale, 2-4 Va ganando spoilt ¿Me he dado cuenta? ¿En qué momento? Uh, 10 balas Eh, no recarga el tío No recarga Ahora sí ¿No? Otra bala Estamos hablando De gente buena Es decir Que no es esto Un randomeo No, no Que es gente buena En ambos casos Sé que muchos No conocéis a Aussie Por el hecho de que Bueno, spoilt Se ha hecho mucho más conocido A nivel de YouTube y tal Y obviamente Pues es normal En ese sentido Pero Pero eso Hacía muchísimo tiempo Bueno, hacía Y hace mucho tiempo Que no sale absolutamente nada De Bolo, eh O sea, de Bolo ¿Qué es de él? O sea, no sé nada, eh Sí que soy un de vídeos y tal Bonito Yo diría que está parado Sí Para la posición que tiene y tal Bueno, si le comete el wall A la mitad, pues Uy, pistola, pistola Uh, SMG ¡Eh! Pistola contra SMG, perro Es un Abering, ¿no? El otro Me voy a echar la cabeza Vamos a ver la posición De la puerta, eh Bonito Como se nota que Spice ha visto mi guía, eh De cómo piquear Y los ángulos y tal Qué bueno, tío Muchas gracias, eh, tío De nada, caramelos, tío, bro Lo que haces, hermano Me lo dije así tal cual Por un mensaje de WhatsApp Qué perro Uy, va a cometer La morisión Uh, qué buena Uy, qué penito las balas Pues esto es claramente Un Jungle Gap, eh No, esto va a ser para Para Spice Tiene Bueno, está lo todo muy tocado Va a plantar el tirón No va a dejar de fuchar ¿Ves? Está plantando, ¿no? Ah, deja de plantar Oh, en la boquita Oh, eso te pasa por reírte Oh, sí La verdad Pero bueno, como estáis viendo Obviamente hay buen rollo Entre ambos, ¿vale? Por eso lo hacen Que no es salsa Hay buen rollito Claro, tú sabes que soy muy bueno Y por eso pues Tengo este pelito Claro, claro Te escuché con SC4 Y pues bueno Se me rizó el pelo Arre Es full Meme, vale Gente, no, no preocuparse Vaya, ¿tú llegas a jugar en otro mapa? O será como una revancha, ¿no? Al mejor de tres Creo Qué pelito, ¿eh? Mira al tío ahí Me mola mucho su setup como tal Me mola mucho Gente, es una pena Porque muchas veces Jugadores muy buenos Como en este caso Spoid No sirven para ser creados de contenido A nivel de A nivel de comentario ¿Vale? Es decir, tú puedes ver a gente Super buena jugando Pero luego es una mierda Verlos en directo Porque no hablan No hacen nada Ni interactúan No tienen como esa chispilla Decir ¿Sabéis? Esas gracietas No, no Los ves porque juegan bien Y por aprender un poco O por tal Pero no los ves porque te diviertan Como comentan ¿Sabes? Son diferentes Y te digo Y hay gente que sí que lo hace Bastante bien ¿Vale? Ahora mismo no sabía deciros quién Me refiero a alguien así Profesional tal y cual El tema es que comente bien ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal? ¿Sabes? Pero Pengu Pengu sí que es mucho de Estar comentando lo que va a hacer O lo que ha pasado O lo que tal ¿Sabes? En plan es muy buen creador De contenido en ese sentido Creador en plan 100% ¿Sabes? Que dice Joder pues ¿Sabes jugar? Y además sabes explicar Lo que hace y tal Porque muchas veces La gente se piensa que Jugar y estar explicando Cosas es súper fácil Y que todos lo hacemos Porque ellos lo piensan En su cabeza Y en plan Ah no Pues no sé qué Igual que hace poco gente Estuve viendo un 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 torneo ¿Vale? Que se hizo Estuve viendo a unos Caster que eran españoles Y fue en plan Wow En plan Se notaba que era gente Que no había hecho eso En la vida Que seguramente Porque me lo conozco Sean los típicos Que luego se quejan De que alguien Está comentando mal Y en plan Wow O sea Esto de quedarse Totalmente callados En un castillo De un torneo Durante No es coña 10 segundos ¿Vale? Durante 10 segundos Que nadie hable De las dos personas Nadie hable En plan Wow ¿Sabes? O sea Y eso es para que digan Uy Para que digan O mejor dicho Para que valoren Lo que hay detrás De todo eso ¿Sabes? En plan Que no es simplemente Ah pues no Yo me pongo aquí a hablar Y ya está Joder ¿Cómo se ha podido hacer Caramelo conocido? Simplemente hablando Mientras juega Si es malísimo Por ejemplo Pues amigo Porque estoy jugando Y estoy pensando Lo que estoy haciendo Lo que voy a hacer Y lo estoy comentando Mientras está ocurriendo ¿Vale? Pero eso la gente No lo entiende Y es como en plan Eh What happened? ¿Por qué tú sí Y este no Y ahora Zambomba? Pues eso ¿Quién va ganando todo esto? Ah bueno Va ganando Ozzy ahora Ozzy ¿Sabes? Sí es Ozzy Ozzy Pero sí Me sorprendió bastante eso El tema del torneo este Fue en plan Wow ¿Sabes? ¿Qué cojones? Pero bueno Es que también tiene una cosa Si os contara cosas Que me he enterado yo De tal Que es en plan What the fuck De que hayan querido Bueno De que le hayan dicho a Pablo Bueno de hecho Les voy a contar a la gente Mira Estaba aquí comentando esto La verdad Pero bueno Le voy a dejar un poquito En el fondo De una Una empresa nueva Bueno un grupo de gente Que hace Quiere hacer un torneo ¿Vale? Quiere hacer torneo Cada X tiempo Que quiere llevarse obviamente Dinero de eso Fama O mejor dicho Reconocimiento ¿Vale? Y que le diga por ejemplo A Yo que sé A Pablo Oye Pablo ¿Te interesaría estar comentando En nuestro torneo tal y cual? En plan Joder Pues Pablo va a decir Pues mira Me apetece bastante Que está guay No sé No sé cuánto Y que te digan A ver Te podría pagar 50 euros Por estar haciendo eso Pero Es que claro Si te doy a ti 50 euros Es que esos 50 euros Los voy a perder Porque claro Tú no vas a generarme 50 euros Y es en plan Tío ¿Entonces qué quieres? ¿Que trabajes gratis chaval? En plan Que haga eso totalmente gratis No sé Fue un poco X de la verdad Y además como que lo menosprecio Muchísimo Es en plan What the fuck La verdad En plan tío Estás diciendo que quieres que trabaje Esta persona totalmente gratis Y encima dices que no es alto Absolutamente nadie Y que no te va a rentar 50 euros Porque es en plan tío Fue un poco X de la verdad No voy a hablar mucho más de ese estilo O sea De ese tema Porque fue en plan Wow Fue un poco X de la verdad Y además os dije a la persona Que me llamó a mí Para hacer promoción Que claro Encima eso es Encima que le diré promoción Gratis Es en plan A ver Digo si es un torneo Tuyo De tus colegas Tal y cual Vale Pero si es una empresa Es decir Si hay una marca detrás de todo eso Si hay tal Digo yo no voy a dar Yo no tengo ningún tipo de confianza Con esa persona Por mucho que tú seas la persona Que tal O que está organizando eso O que está llevándolo Digo No voy a darte ningún tipo de Sabéis Si me dices que esa Yo que sé Que esa empresa es tuya Que tú la controlas tal No Tú eres un mandado Como los demás En plan No Sabes Siempre con plan Oye Caramelo Ya está listo Dale un RT En plan No En plan No Tal cual Que la hace por ejemplo Esmo un torneo O Pablo un torneo Pues de primera Digo oye Pues mírate Apoyo y a tope Y con todo eso Pero si es para una empresa Que quiere sacar beneficio De todo esto Y quiere que la gente Trabaje de gratis Pues no La verdad Porque para trabajar gratis No trabajas tú Y yo me quedo aquí viendo Fue muy X La verdad Es que en este mundillo La gente es muy carpa Encima de ir con el chantaje emocional ¿Sabes? No Ahora mismo no vas a cobrar Pero puede que en un futuro Si esto explota Pues quién sabe O sea Te puede dar mucha fama Es en plan Anda a acostar amigo Jugando con las ilusiones de la gente Y diciendo que No, no Puedes ser súper conocido Claro que sí En plan No soy nadie What the fuck Realmente Fue como en plan ¿Qué dices? A mí me Tal cual Fue muy así En plan Y yo El momento que me Comentaron todo eso Digo mira Lo siento mucho Pero no quiero saber nada De todo eso ¿Sabes? No Si que perro ¿Dónde te sentaste? No ¿Dónde te sentaste? Mira el Spice Que sepas que te irá a escupir En el maflur de oreo Que lo sepas Va a venir para mi casa Y después de mi casa Te voy a llevar yo para allá Bueno he dicho que Bueno he dicho que Que buen juego En plan good game Y que fue divertido Tal y cual Dice que no gané Bueno sí Que muchas cosas Que muchas gracias Caramelo Por haber reaccionado el vídeo Es lo que me ha dicho Ve ahí está Muchas gracias Que la aprecia Y que la hace de nuevo Y que me ha flurri al final Para mí Para mi casa Pues sí Así es La verdad Pues nada De nada Amigos De nada Gente Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Este videíto Nada Espero que os haya gustado El tema de Pues eso La verdad Tampoco se podía comentar Mucho más en este sentido Porque joder Ellos dos jugando No comentaban tampoco mucho Es decir No se puede sacar Mucho de su comentario Porque joder Pues coño Con deciros que me he puesto De hablar de fondo Y pues tampoco He hablado demasiado La verdad Pues eso mi gente Un placer Nos vemos en otro videíto Madre mía vaya gallo Eso es culpa amiga canta ¿Vale? Nos vemos en otro día Comas mejor Adiós gente Es que estoy malito ¿Vale? Vas Lo estoy malo Adiós gente